¡Mira esos monos, Murphle! ¡Son muy graciosos! ¡Murphle, conviértete en un mono también! ¡Mono! ¡Murphle! ¡Mira! 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 ¿Dónde está Murphle? ¡Es hora de ir a casa! ¡Aquí estás! Bueno, ¡vamos chicos! ¡Oigan! ¡Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo! ¡Ve a buscarlos, Rudy! ¡Lo lamento mucho! ¡Aquí tienes, señora! ¡Lo hiciste muy bien, Rudy! ¡Eres el único mono que nunca se porta mal! ¡Siempre escuchas! ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy! ¡Y tráelo a casa a salvo! ¡Bien! ¡Diviértanse! ¡Los veo más tarde! ¡Mira, Murphle! ¡Es otro mono! ¡Oh, no! ¡Chile atraparte! ¡Oye! ¡¿A dónde te llevas a Murphle? ¡Murphle! ¡Buen trabajo, Rudy! ¡Trajiste al mono a casa! ¡Bien, Rudy! ¡Quédate aquí y vigila a estos monos traviesos! ¡Hagas lo que hagas! ¡No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo! ¡Murphle! ¡No, mono! ¡Murphle! ¡Mascota mágica! ¡Murphle! ¡Irse a casa! ¡Murphle! ¡Extraña a Mila! ¡Rudy! ¡Creí que eras el único mono que no hacía travesuras! ¡Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez! ¡No me escuchaste! ¡Estoy muy decepcionado! ¡¿Ah?! ¡No eres un mono! ¡No! ¡No es un mono! ¡Es mi mascota mágica, Murphle! ¡Sólo se transformó en un mono! ¡Lo siento mucho, Murphle! ¡Pensé que eras uno de los monos traviesos! ¡Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy! ¡Sabías que Murphle no era un verdadero mono, ¿cierto? ¡Sólo querías llevarlo a casa! ¡Con Mila! ¡No estabas desobedeciendo en absoluto! ¡Vámonos a casa ahora, Murphle! ¡Murphle quiere volver a la jaula de los monos! ¡Murphle quiere jugar con los monos! ¡Perfecto! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! Este es tu regalo de cumpleaños. ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morphle! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morphle! ¡Morphle! Lleva tus binoculares, Mila. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! Aquí tiene. Muchas gracias. No hay problema. Buena suerte con la búsqueda de su globo. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Bien! Finalmente alguien en mi fiesta. ¡Oh, señor nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado. Por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mira, Murphle! ¡Un dragón se está comiendo nuestra barbacoa! Murphle, ¡transfórmate en un dragón también! Ahora, trata de ahuyentarlo. ¡Oh! 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 Hmm... ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mordió la carnada! ¡Vámonos, Marble! ¡Hola! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morble, transfórmate en un pterodáctilo! ¡Un pájaro gigante! ¡No en mi... ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Qué le pasó a todo mi maíz! ¡Sólo queda una mazorca! ¡Hm! ¡Podemos encargarnos de eso! ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Perfecto! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mira, morphle! ¡Mira, morphle! ¡Mira, morphle! ¡Mira, morphle! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, morphle! ¡Morphle! ¡Ah! Lleva tus binoculares, Mila Gracias, papá ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahh! ¿Tú no eres mi globo? ¿Eh? ¿Vamos a buscar mi globo, Morphle? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi globo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Señor Nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado. Por mi cumpleaños. ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Gracias! ¡Gracias!